Mis queridos OUYITIS 50 celebridades competirán por un premio Muy buenos días, criaturitas del señor Estoy muy emocionada 150 mil dólares Para el gran estreno de los 50 Y ustedes no se lo pueden perder Porque está neta que arde O sea, no se imaginan De verdad que en la hacienda del señor Don León Se va a poner bueno Pero por ahí me están Obviamente me están mandando mensajes Que en dónde lo van a poder ver y demás Les voy a investigar Les investigo al 100% Y ya después les digo dónde Para que no se lo pierdan Ay no, estoy bien nerviosa No sé qué voy a hacer Espero que no me dé tanto miedo Ya tenemos el vestuario listo Estoy con Diego aquí Y cuando los bailarines tienen el vestuario ¿Cómo es? Es que hay que... ¿Cómo estás? Estoy bien, hermano ¿Y hubo Herrera? Aristeo Cáceres ¿Qué pareja? ¿Qué cosas? ¿Qué pareja fue? ¿Quién anda a pelear? ¿Cómo está pareja? Lo tiene, lo atraparon Yo estaba ahí con el atas demasiado Sergi No, 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 no Esta es mía Esta es mía No logramos ni uno, ni dos, ni tres puntos No ganamos las votaciones Pero lo hicimos muy bien Necesitamos más apoyo Con lo que nos queremos ir Por favor Me siento muy satisfecho Y ya estoy agregándole más habilidades a mi persona Sí, la salvo Baile, cocina, parkour Esto, lo otro Ahí vamos Pero sí para la siguiente vamos a necesitar Digo, dependiendo de cómo vaya Que voten por nosotros Ahorita vamos al ensayo Para la siguiente coreografía Y listo Ay Estoy lleno A ver, ya me tocó Ya le tocaba Venimos a ver un partido de baloncesto Voy a apoyar a Veracruz Arriba Veracruz Y ahora tiene que apoyar a Veracruz Venimos con Cuervo también aquí Papá Vean Sogotón, sogotón Vaya días cansados Han sido ensayos Tras ensayos El lunes presentamos Ensayé temprano con Kaeli Y tenemos solo hoy y mañana Para ensayar lo que nos toca presentar el lunes Y es algo complejo porque Pues es fuego con los brazos y las piernas Estoy algo cansado Buenas tardes Buenas tardes Estoy algo cansado Estoy acostado en el pasto Viendo las nubes Cansado Recuperando pila Porque toca una práctica más Y ya llegué Está muriendo Está muriendo Oh, carajo Ya vamos al ensayo Órale ¿Querías presentarlo en dos días? ¿Querías ser el primero? A mí me obligaron ¡Hombre! Hello, buenos días Hoy quería salir de mi típica rutina de gimnasio Y no sé si se han dado cuenta Pero aunque por las noches está lloviendo tempranito Sale bastante lindo Es por eso que quería aprovechar el día Y hacer entrenar fuera de casa Pero como quiero que valga la pena Y esté en un entrenamiento muy completo Se me ocurrió en la gana Hello, ¿cómo están? Oigan, yo estoy súper impactada De la facilidad con la que puedo adaptarme a mi vida Su capacidad y velocidad de respuesta Así que neta vean el reel que acabo de subir Y denle muchísimo, pero muchísimo amor Besitos Oigan, súper noticia El día de hoy Voy a hacer un live Pero no saben El chisme, la bomba Que les voy a tener Voy a hacer el live Solo para suscriptores Para que vayan y se suscriban Pero se va a poner Potente El chisme Potente En serio Estoy emocionada Un poquito también como que Ay, me dio nostalgia Pero Nos vemos por allá El live va a ser A las 8 ¿Ok? Live a las 8 de la noche Nos vemos hoy Solo por suscriptores Entonces, ahora sí Sin censura Chisme Potente Nos vemos en la noche Ayer fui al circo del terror de Kim La verdad es que está increíble Si ustedes disfrutan De que cosas terroríficas Del horror Este tipo de cuestiones Cuando fue el recorrido Por la casa De los espantos Yo iba atrás de Jorge Adelante de la bebesita Bueno, me sentía bien resguardada Y me hice una especie de capullo Como posición fetal Apreté los ojos Pero la verdad es que Pues viví momentos De mucha tensión Y se me contracturó Como que en la mandíbula Cuello De hecho me tuve que ir antes Porque me estaba sintiendo mal Y nada Pues me recomendaron usar collarín No es nada grave Ya fui a un masaje Ya me dijeron que Sale rápido Pero bueno Lo viví Con toda la intensidad Hoy subimos a hacer un puerto Rafa y yo Y subimos y me dicen Es el puerto más duro Que he hecho en mi vida Y ahí está muerto Yo subí como en una hora Y paramos por un cafecito Estamos a la mitad del camino Vamos a bajar el puerto para atrás Volverlo a subir Y regresar al hotel Porque hoy tenemos boda Y hay que descansar Si amigo Hace calor y estoy tomando café Ya vi que extrañan mi intensidad De estar entrenando todo el día Pero no he podido entrenar Porque me hice Mi mano de tatuajes Me encantó Ahora cuál escojo Están hermosas todas Hello, hello Buenos días ¿Cómo están? Oigan Pues aquí Ya entrenamos Pero todavía no acabo Voy a durar Muchas horas aquí Porque hoy es sabadito De chachar Me va a tocar Hacer la limpieza Y creo que Lo más difícil Que me va a tocar hacer Será Limpiar Esta escalera Que vean Vean cómo es su textura Vean Es como Como de granitos Como rugosa Entonces Pues se le pega Toda Toda la tierra Y esta escalera Casi no la usamos Porque es la de la La que va a la Entonces Pues está llena de tierra Y La tengo que limpiar Voy a tener que Que limpiar Voy a acomodar todo Entonces Deseenme suerte Voy a durar Muchas horas aquí Limpiando Que tengan Un bonito Sábado Deseenme suerte Od Un